El cielo resplandece a mi alrededor Estrellos brillan en las nubes de infir Con libertad puedes buscar hoy el cielo azul El cielo en su libertad pude a un golpe de trono en mi Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacia podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, eshalá, no importa lo que suceda Siempre el ánimo parte 3 Shalá, eshalá Vigrante mi corazón Con cierta emoción Haré una agendita más Shalá, eshalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, eshalá No importa lo que suceda Sócrete el día de hoy Estrellos hay un gran dragón No importa lo que suceda No importa lo que suceda Pero decimos el gran dragón No importa lo que suceda